hola hola mi gente que tal como estan? espero que se encuentren bien voy por aqui haciendo una pequeña caminata básicamente ando aqui en un lugar un poquito apartado me acompaña mi amigo Mac aqui viene aquel dia con Max, venimos a traer leña y pues nada, solamente andan haciendo por aqui un pequeño recorrido aqui se ve como que la gente abre camino y pues nada, simplemente para para distraerse un rato no? porque estar en casa todo el tiempo pues es aburrido no? hay que hacer diferentes diferentes actividades pues para para poder distraerse verdad? y bueno este pues aqui basicamente como te comento, simplemente para distraerme un rato aqui estoy en lo que es Monterrey aqui en el estado de Nuevo León si no me equivoco yo no soy originario de aca soy un inmigrante que ando por aqui pues en busca del sueño americano no? y pues por el momento ya llevo 6 meses ya para 7 meses por aca en México estoy aqui en Monterrey estoy aqui en Monterrey hace 2 meses estuve como 4 meses en Capachula no? y simplemente pues como te digo en busca del sueño no? del sueño americano este estamos aqui atascados no se como llamarle retenidos en Monterrey en Monterrey por mientras se da la oportunidad no? de cruzar para el otro lado esta un poco dificil no? dificil siempre ha estado dificil no? cruzar para el otro lado pero mas que todo cuando no tienes quien te apoye no? quien te eche la mano pues esa es una de las razones por la cual yo no me he movido no? porque no tengo a alguien que me pague el coyote, el guia no? y pues creo que estoy eh creo que estoy pensando pues tirarme no? tirarme por mi cuenta vamos a ver si la intentamos por mi cuenta por nuestra propia cuenta porque pues no hay un apoyo no? de alguien del otro lado allá de Estados Unidos verdad? que me pueda echar la mano para cruzar entonces esta es una de las razones por la que sigo acá en México no se si cualquiera que vea el video si conoces el camino por acá y gustas que hagamos equipo para para aventarnos pues también podemos hacer equipo no? para cruzar para otro lado y pues ir a experimentar el sueño americano vamos a ir saliendo de aquí ya entonces como te decía básicamente pues es 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 buscando el sueño americano que nos ha traído por estas tierras vámonos Max Max y pues la verdad este no me quejo no me quejo si se sufre en el camino para todos aquellos que quieran iniciar un viaje de estos verdad? pero pues así es así es como están las cosas en este camino hasta el momento digamos que no he sufrido no? no he sufrido porque pues lo más bueno es de la frontera para allá no? después de hacer el cruce ahí es donde comienza lo más bueno aquí todavía digamos que solo es poquito solo hemos probado un poquito de lo que es este camino me llaman la atención estos lugares aquí mira muy muy chido muy bonito como Max me acompañando también pero aquí puede ser un poco peligroso debe haber serpientes este creo que Max le pega le pega feo a Max jajaja a partir de de que ya entras allá en en el otro lado en el desierto en el desierto ahí si ya estamos hablando de de algo pues que ya no es no es un juego este camino es el camino en el estados unidos para nosotros la vida y pues este voy a ir a ver por aquí pues básicamente aquí es como en el desierto es un tal vez igual que como cuando vas en el desierto una casa por aquí abandonada está muy solo por aquí creo que a Max le gusta explorar bastante ¿qué miraste más? ¿qué hay por aquí? ahí fue, sí mira todo esto locos, dice creo que los vagos vienen a pintar aquí creo que cuando andes así en lugares un poco apartados es bueno siempre andar con qué defenderte ¿no? pues yo siempre camino por aquí mi pequeña navaja o cualquier cosa ahora vamos a grabar por aquí ¿qué es esto? creo que no sé qué será este no sé si no si no si no si no Max quiero, si quieres subir ahora este para acá Max y nada simplemente que me dio curiosidad venir a caminar por aquí explorar un poco y bueno como te decía realmente me estoy aventurando por aquí Max! Max! creo que se me dio una espina escuché que... que chilló se me dio una espina a ver, espérate que la saco espérate se la saqué mira lo que se le había metido con razón escuché como que chilló dije que pasó ya se le pegó otra vez no te ves metiendo por ahí Max vamos a... bueno vamos a... a seguir por aquí un poquito más verdad como te digo no más es para... para salir de la rutina la verdad estas propiedades no sé ya se va a espinar el Max otra vez chécale vamos y como puedes ver es que es como... cuando pasa en el desierto también básicamente es la... es el mismo terreno cuando uno agarra ese desierto En verdad, cuando cruzas para Estados Unidos, hasta aquí, básicamente es lo mismo. Ah, ok. Voy a regresar porque por allá andan unas personas más adelante. Como que andan con otros perros y hace que quieran lastimar a Max. Bueno, esto no sé si es... Este es el nopal, el cálculo, no sé cómo le llaman a esto. Según que se come ahora, creo que Max me anda bastante alegre. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.